La cabeza vista de frente Y a la mitad Línea vertical Después Vamos a dividir en tres partes Esto, una, dos, tres Tres partes más o menos iguales Y trazamos La horizontal Un poco más arriba Creo que hay Horizontal Y ahora Nuevamente Encontrando los cuadrados Aproximadamente Cuadrados Aquí círculo Cada cuadrado es un cuarto Del círculo Trazamos el círculo Ahí está Y aquí vamos a trazar Cinco líneas Esta sería una El mentón Uno Tres Cuatro Cinco De modo que encontramos algo parecido Al perímetro de un rostro Aquí están Aquí están las orejas Que abarca Desde esta línea Sería este tercio A esta Ahora Ahora muy bien Vamos a dividir en tercios Una Dos Tres Aquí también en tercios Una Dos Tres Y trazamos Referencias Aquí En este tercio Línea de ojos En este tercio Línea de boca ¿Sí? Vamos a dividir Mitad del espacio Que tengo De aquí a aquí Mitad Y luego nuevamente Mitad Y trazamos El ojo Igual aquí Mitad El espacio Que tengo De aquí a aquí Y nuevamente Mitad El otro ojo Párpado Superior Y párpado Inferior Ahora En esta parte ¿Sí? Al final del segundo cuadrante Trazamos Un círculo Orificios de la nariz Y aletas de la nariz Las aletas De la nariz Como un ángulo Así ¿Sí? El puente De la nariz También Y finalmente Aquí en el tercio Lo voy a bajar Creo que lo dejé Demasiado arriba En el último tercio En el último tercio El arco de corazón Y la boca El mentón Y ya Obtuvimos Algo parecido A un Rostro ¿Sí? Vamos a Comenzar a hacer Las divisiones Este Anatómicas Correspondientes A los músculos Entonces Aquí alrededor Del ojo Vamos a dibujar El orbicular Del ojo Vean como El mismo círculo Vean como Continúa Es La circunferencia Y Hacemos esta forma Ligeramente ovoide Igual acá Orbicular De los ojos Este Orbicular De la boca Orbicular De la boca Arriba Trazamos Paralelos A la vertical Y este Sería el músculo Frontal Aquí Músculo Temporal A los lados Triángulo Del mentón Depresor Del labio inferior Músculo Bucinador Este es Muy grande Músculo Bucinador Y encima Del bucinador El músculo Risorio Más delgado Sigomático Mayor Y sigomático Menor Sigomático Menor Sigomático Mayor Y finalmente Depresor De los labios Y ya Hicimos Las divisiones Más Importantes Aquí pongo La oreja Para que se vea Aquí Nos hace falta Uno Que es El Transverso De la nariz Transverso De la nariz Son los Más Importantes Aquí todavía Tenemos Algo más Que serían Estos Los del cuello El esternocleidomastoideo Y estos Está el hueso Ioides Que ya les había señalado Que une Los músculos Digástricos Que se encuentran Aquí Músculos Digástricos Se unen Alioides Y a la vez Helioides A la laringe Entonces Esas serían Las principales Divisiones Sombreo Y regresamos Músculos 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 entre tendones, ligamentos y aponeurosis, entonces por lo pronto quedémonos que cuando toma forma laminar, es decir, extendida, se llama aponeurosis, tenemos por ejemplo también la aponeurosis toracolumbar, es una de las más famosas, bueno, entonces aponeurosis epicraneana, músculo frontal, músculo temporal, las sienes, después está el orbicular de los ojos, decíamos que hay tres orbiculares, orbicular de los ojos, otro sería el orbicular de la boca, que se encuentra aquí, y el tercero es el orbicular del ano, transverso de la nariz, este, los dos sigomáticos menor y mayor, toma el nombre desde luego del sigoma, que es el hueso, la protuberancia que se encuentra en esta parte del rostro, no hay que confundir el sigoma con el arco sigomático, ni con los músculos sigomáticos menor y mayor, tenemos este que es el músculo risorio, el risorio decíamos que en realidad es el músculo de la sonrisa, y los músculos de la risa son los sigomáticos menor y mayor, el músculo risorio es el músculo de la sonrisa, y se encuentra por encima del músculo bucinador, el músculo bucinador es el músculo que nos ayuda a empujar el aire de los cachetes, cuando los inflamos, por ejemplo al querer inflar un globo, o al querer tocar un instrumento de viento, es el músculo que controla la salida del aire, el músculo bucinador de bucina en latín, que significa bucina, bueno, este el depresor de los labios, aquí se encuentra el músculo macetero a ambos lados, hay dos músculos de la masticación, que es el macetero, que nos ayuda a unir los maxilares uno con otro, el macetero, junto con otro músculo que es el músculo temporal, hemos tenido tal vez la experiencia de cuando hemos masticado algo, durante un tiempo prolongado, nos duelen las sienes, porque hemos, tanto el macetero nos suele doler, como las sienes, porque hemos activado también el músculo temporal, entonces son los dos músculos de la masticación, el macetero y el temporal, los músculos de la expresión, están el músculo frontal, que nos ayuda a, el entrecejo, arrugar el entrecejo, el transverso de la nariz, también que nos ayuda a fruncir la nariz, cuando expresamos por ejemplo disgusto o asco, los risorios, los sigomáticos, los depresores que son los de la tristeza, este músculo también, el depresor del labio inferior, y el triángulo del mentón, quedan por allí unos músculos que son del cuello propiamente, después los veremos con más calma, pero adelantándonos, tenemos ambos lados, el externo-cleido-mastoideo, tienen que ver con las inserciones, entonces se inserta en el esternón, de ahí se llama externo, se inserta en la clavícula, de donde viene la palabra cleido, y se inserta en la apófisis mastoides, de donde toma la terminación mastoideo, y tenemos los músculos digástricos, aquí están, están separados, digástrico, y tenemos el hueso hioides, que es este, y oides, y arriba del hueso hioides, se encuentra el músculo digástrico, habíamos dicho que gastris, significa estómago, estómago, de ahí viene la palabra, por ejemplo, gastritis, inflamación del estómago, ahora bien, ¿qué tiene que ver? Bueno, quien le puso el nombre de estos músculos, quiere decir el nombre, dos estómagos, entonces, como tiene dos fascículos, lo nombró digástrico, como si tuviera dos estómagos, bueno, y finalmente, tenemos aquí, dos depresiones, está la laringe, que debajo del hueso hioides, y entre la laringe, y el esternocleidomastoideo, hay dos presiones, que se le, dos depresiones, que se le llama triángulo, anterior del cuello, no son músculos propiamente, sino depresiones, cavidades, que es importante representar anatómicamente, bueno, eso sería todo, muchas gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!